Dr. Víctor Manuel Rivera, naturópata, medicina alternativa, le ofrece tratamientos integrales como son acupuntura, digitocultura, moxibustión, masoterapia, alimentos funcionales, le ofrece también tratamientos para el estrés, nervio siático, migraña, desintoxicación del organismo y regeneración celular, órganos, piel, cabello, uñas, tratamientos para dolores de espalda, cuello, rodilla, articulaciones en general, próximas consultas En el salón del Hotel San Lorenzo, horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche Citas al teléfono 2281-2677-84 Dr. Víctor Manuel Rivera, naturópata